Por mensaje de que va a ser así que 34 más o menos empezamos. Voy a buscar algo en segundos. Sí. Ya si quieres pon la música, ¿no? Ya como si fuera de cinco minutos. Tengo que cambiar un aparato aquí. 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 Abre Krishna, acepto mis reverencias, colores de Shira Prabhupada, bienvenidos, bienvenidas Para el día de hoy tenemos dos invitados especiales, Gurupersar Swami, que siempre nos acompaña Y nuestro invitado especial, que es Shira Adeta Swami, que le damos la bienvenida Y te voy a pedirle por favor a Gurupersar Swami, que dirija primero unas palabras Y por acá bienvenida también, por favor si tú puedes ir traduciendo Adelante Maharaj, bienvenido Marí Krishna, primero ya hay todas las glorias a Shira Prabhupada En su Tirubhava Mahutsava, este festival de su desaparición Como Shira Prabhupada dijo tantas veces, no hay diferencia entre aparición y desaparición Pero, obviamente en el día de desaparición hay cierta lamentación y el producto de esa lamentación Debe ser más servicio y más responsabilidad Yeah, and obviously in the day of the disappearance day We feel that, you know, affliction So, that's the mood So, I hope that we can all maintain Espero que todos podamos mantener ese espíritu I hope that everybody can keep that spirit De una mayor dedicación recordando el gran sacrificio de Shira Prabhupada So, we're doing more, like, more dedicate Because of the effort that Shira Prabhupada done Y para iluminarlos, primeramente y más importante Tenemos su santidad Jairoita Swami Un discípulo muy querido por Shira Prabhupada Y mi íntimo amigo So, to enlighten everybody here We have the special presence of His Holiness Jairoita Swami A very dear disciple of Shira Prabhupada And a very dear friend of mine Especialmente que esta presentación es a través del BBT BBT es el corazón de Jairoita Mahara Especialmente este programa es realizado por el BBT Y sabemos que el BBT es el corazón de Jairoita Mahara Shira Prabhupada Especialmente Dio muchas responsabilidades en cuanto a sus libros A su santidad Shira Prabhupada Gave a lot of instruction About the books To His Holiness Y por lo tanto Él tuvo Asociación relacionada con Shira Prabhupada En el área más íntimo de Shira Prabhupada So, he had a relationship In the more intimate Service Of this book distribution With Shira Prabhupada Que es Distribuir el mensaje De Shri Chaitanya Mahaprabhu Shri Chaitanya Mahaprabhu Shri Chaitanya A todo el universo But the message is To distribute The name And the pastimes Of Radha y Krishna And Lord Chaitanya To all over the world Entonces, sin esperar más Yo quiero dar la palabra A su santidad Y darle la más cordial bienvenida Y agradecerle por tomar el tiempo De estar con nosotros hoy So, I want to thank Maharaj To take your time To be with all of us Today So We give the Speak to you Maharaj Hare Krishna Te apagao su micrófono Maharaj A ver Te voy a poner Sigue apagado Ahora sí Está bien Hare Krishna Oma kyanatimiranthasyakyananjana shalakaya Chakshurinmiditam jena tasmai shri guruve namaha Shri Chaitanya manopishtam Sthapitam jena puhtile Sayam rupakodamaihyam lithati sapodantikam Vande hang shri guru shri jatapadakamadam Shri gurun vaišnavamscha Shri rupam shagrijatam Sahagana raganatam vitamsthamsajivam Sadvetam savatutam parijana sahitam krishnachetanadevam Shri radha krishnapadam Sahagana lalita Shri visakhanvitamscha He Krishna korunasindho Deenabandho jagatpate Gopesha gopikakanta Radha kanta namostute Taptakanshana Gaurangi Radhe brindavane shri Krishaphanu sute devy Pranamami Hali priyai Vansha kolpatirubhyascha Kapasindo pyevaccha Patita nam pavane vyovaišna Ve vyovni mona Shri Krishna Jaitanna Prabhu nitananda Shri adveita gadadvam Shri vajali Gaurva Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Me siento muy Fortunado Ser introducido Como Amigo íntimo De Su santidad Guru Prasad Swami Las otras Calidades O Clorificaciones No Significan Mucho Pero Esto es Como Un Yo no sé Algo Valioso Shri Prabhupada Siempre Dijo Que Su Contribución O Su Crédito Crédito Fue Que Siempre Presentó La Mensaje De Shri Krishna Tal Como Es Sin Adicción Subtraction Se Dice Subtraction Yo no sé Sin Sin Restar Restar Sin Restar Como Tal Tal Como Es Sin Sin Cambios Nunca Dijo Que Mi Crédito Es Tengo Un 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 Mente Creativo O Artístico O Algo Así Pero Siempre Que Presentó El Mensaje De Krishna Tal Como Es Su Santidad Grupo Sath Maras Dijo Que En Días Como Esto Recordamos Que Tenemos Responsibilidad Responsibilidades Importantes Y Es Un Hecho Que Y Esto Es Un Una Responsabilidad Responsabilidad Pesada Filipe Dijo Cosa Sencilla Solamente Siga Cosa Cosita Sencilla Solamente Siga Esto Es Y Dijo Siempre Que Porque Siguió En los Pasos De Su Guru Maharaj Sri Bhakti Siddhanta Sarjati Takur Esto Fue El Secreto De Su Suceso Suceso Se dice No Éxito Éxito Claro Que fue Éxito Por eso Bueno Y Fue Y Me Gusto Ver Este Vídeo Con Énfasis En El Sankirtan Porque Es un Hecho Que Siddhanta Dijo Que Esto Fue Su Vida Publicar Libros Y Distribuirlos En Todas Partes En Sus Últimas Días No Quería Oír De Las Esa Cosa O Que Cosa Los Problemas O Preguntas Del GBC O De Otras Cosas Así Pero Siempre Fue Feliz Oír Los Resultados De Sankirtan Y Dijo Que Esto Me Da Vida En Mi Asociación Con Siddhanta Prabhupada Después De Reunirme Con La Sociedad Fue Fui Siempre Más O Menos En Cosas Relacionadas Con Los Libros Typing Yo no sé Cómo se Dice Escribir En Máquina O Después Editando Los Libros O En Una Manera O Otra Con BTG También BTG BTG También Y Siempre Sentí Que Esto Fue Mi Asociación Más Importante Con Filipe Prabhupada De vez en Cuando Yo Tení A Asociación Fisical En Persona Pero Esto Fue Menos Importante Solamente Fueron Algunos Días Algunos Días En Boston Algunos Días En Los Ángeles Algunos Días En Los Festivales En Mayapur De vez En Cuando Tenía Su Asociación Pero Y Esto También No es Nada Es Valioso Pero Más Importante Fue Esta Conexión Mediante De Los Libros Una Vez Bueno La Prensa Se Inició En Nueva York En 1968 Hubieron Algunos Devotos Que Fueron Estudiando Las Cosas Sobre Y O Trabajando Como Asistentes En Una Prensa Para Aprender Las Abilidades Y Ser Capaz De Ayudar A Siddha Prabhupada Y Establecieron Una Prensa Compraron Una Prensa En Boston Y Esto Fue Se Puede Decir La Empieza Y Allá Algo Esto También Es Un Gran Historia Pero Una Un Incidente Es Que Una Vez Los Devotos En Boston Tenían Una Idea En Esta Día Hubiera Una Rath Teatro Festival De Rath Teatro En San Francisco Para Todos Los Estados Dinero Solamente Había Uno En San Francisco Y Siddha Prabhupada Lo Asistó Y En Boston El Líder Tenía La Idea Que Todos Los Trabajeros Como Diez O Algo Pudieron Viajar En Camión Día Y Noche Tras Los Estados Unidos Desde Boston A Los Ángeles Se Podía Hacerlo En Como Tres Días O Algo Así Viajando Constantemente Y Podría Y Podríamos Llegar Al Rathayatra En San Francisco Y Asistir Y Tener La Asociación Preciosa De Chilip Prabhupada Y Volver Inspirados Y Saltar En El Camión Otra Vez Y Regresar A Boston Fantástico Y Esta Noticia Se A A A A Aprendió Chilip Prabhupada Escuchó De Esta Idea Y Dijo ¿Por qué Quieren Hacer Esto? ¿Por qué Quieren Hacer Esto? Deben Continuar Con Su Servicio Sin Interrupción Deben Continuar Con Su Servicio Para Él Esto Fue Más Importante La Idea De Asociación Fisical Tan Glorioso Gloriosa Chilip Prabhupada No Consideró Importante Pero El Servicio Esto Más Que Todo Y En Particular Este Servicio De Producir Libros Una Vez Cuando La Producción De Pagovagita Tal Como Es Fue Atrasado Chilip Me Escribió Que El Mundo Entero Está Esperando Este Libro Y si no Podemos Proveerlo Es Nuestro Cupidad Se Dice Nuestra Cupa Nuestra Cupa No Fue Satosfecho Con Mi El Libro Está Atrasado Siempre Dices Estar En Producción Estar Producción Vamos A Tenerlo Y Cuando Pero Finalmente Cuando El Libro Fue Publicado Se Hizo Muy Feliz Hay Una Foto De Philip Pau Como Se Dice Tocando El Libro A Su Cabeza Y Con Una Sonrisa De Satisfacción Y Después Hay Dos Cosas Uno Es Producir Los Libros Y La Otra Es Distribirlos Y Algo Una Vez En Una Conferencia Un Devoto Me Dijo Algo Que Así Que Fortunadamente Ya No Estamos Fanáticos En Como Los Como En Los Los Días Anteriores Y Y Pregunté ¿Qué Significa? ¿Qué Significa Esto? ¿Qué Es Su Idea? Y Él Respondió Sabes Que En Los Días Anteriores Siempre Los Líderes Estaban Estaban Como Como Se Dice Empujándonos Tiene Que Destruir Tiene Que Destruir Como Fanáticos Y Yo Le Respondí Que Usted No Entiende Este Dicho Fanaticismo Fue El Deseo De Sri Prabhupada No Es Fanaticismo Pero Misión Para Como Se Dice Salvar A Las Almas Caídas Siempre Nos Empujó En Distribuir Libros En Construir Templos En Todas Cosas Sin Este Esfuerza Nos Podríamos Perizosos Y ¿Cómo Se Dice Dull? Torpes 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 Sí Torpes Torpes Siempre Cuando Los Resultados Fueron Fantástico Su Divina Gracia Te Sería Ya Está Muy Bueno Ya Tienes Que Doblarlo O No Es Posible Imposible No Imposible Es Una Palabra En Un Diccionario De Los Tontos Fools Dictionary Empujando Pero Al mismo Tiempo No Con Como Un General Que No Tiende No Tiene Corazón Para Su Hombres Pero Con Con Amor Con Consideración Con Como se Dice Expertise Hanuman Provo Oh Hanuman Provo Expertamente Expertamente Ah That's an Adjective Though No I'm Looking For The Now The Same Well That's How We Say It In Spanish Okay I I'll Accept Con Experimente Se Dice Again Tell me Experiencia Con Experiencia So Okay Con Con Experimente Con Experiencia Experimente Es decir Que Él Fue Experto Como Dar A Cuál Trabajo Dar A Cuál Hombre A Cuál Devoto Hombre O Mujer Una Persona En La Adoración De 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 Otra Persona En La Cocina Otra Persona En Sankirtan Otra Persona En Producir Los Libros Para Que Todos Se Pudieron Ocupados Bien Para Servir A Krishna Y Dijo También Que Cada Persona Es Necesario Para La Misión Cada Servicio Es Necesario Y Los Dijo Que En Los Días De Los Britaños Se Dice British Fue Un Dicho Un Slogan A Avertir Tismiento En Que Para Los Trenes Para El Railway Y Dijo Mantengo Los Keep The Wheels Turning ¿Cómo Se Dice? Keep The Wheels Turning Que Las Ruedas Sigan Girando Es Dice Cada Persona En La Compañía Tiene Que Hacer Su Parte Para Que La La Cosa Salga Bien Cada Persona No Solamente El Conductor Del Tren Pero Cada Trabajero O Todos Los Trabajeros Todos Los Devotos Son Necesarios O Su Servicio Es Necesario Para San Cierto Los Cocineros Que Proven Fersad Bueno Para Los Devotos Los Líderes Que Organizan Los Devotos Que Salen A la Calle Todos Todos Pero Con Un Propósito Servir A Krishna Y Salvar A Los A Otros A Los No Devotos Estoy Pensando Que Más Dese Sobre Srila Prabhupada Porque Yo sé También Que Los Devotos A Los Devotos Le Gustan O Oír Pasatiempo Pasatiempo Srila Prabhupada No Srila Prabhupada No Tenía Tolerencia Para Los Mayavaris Una Vez Yo Fue Un Festival En Un Pandal En Delhi Y Esto Fue Después De Pienso Del Festival De Brendaven Y Eso Significó Que Se Hizo Un Poco Caliente O Bastante Caliente Y Por Eso Incluso En La Noche Se Hizo Caliente Y El Sistema Es Que Para Estos Festivales Hay Un Hay Los Devotos Y El Sankirtan Y Hay Un Chief Guest Invitado Principal Un Invitado Principal Una Persona De Importancia En El Mundo Un Un Juez O Algo Así Un Político Y Esta Persona Habla Y Después Chiliprao Parado Esto Es El Sistema So En En Esta Noche El Invitado Principal Fue Un Un Recuerdo Pero Una Persona De Importancia Y Estaba Hablando Y Los Devotes Fueron Sentados En El Stage Plata Plata Forma En La Plata Forma Elevada Con Fili Prabhupada Y El Invitado Principal Pero En Este También En Esta Plata Forma Fueron Un Fan Ventilador Ventilador Un Ventilador Un Ventilador Que Grande Y Un Poco Anciano Pienso Y Hizo Demasiados Sonido 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 Invitado Principal Está Hablando Y Es Difícil Oír Que Está Diciendo Y Yo Fui Sentado Al Lado Del Ventilador Y Srila Prabhupada Miró A A Mi Dirección Y Yo Entendí Y Como Se Dice Apagé Si Apagé La Ventilador Y Ya Podemos Oír Bien Del Invitado Y Está Diciendo Algo Como Krishna Es La La Verdad Principal Verdad Eterna Que Es Idéntico Con El Alba O algo Así Mayavad Y Sri Prabhupada Otra Vez Miró A Mi Dirección Otra Vez Después de Boston La Prensa Se Movió A Nueva York Y Teníamos Una Bueno Un Edificio Con Bueno Downstairs La Prensa Y Planta Baja Si Como Baja Planta Baja Planta Baja Y Upstairs La Planta Alta Las Cosas Como Editando Y Todo Esto Como Dos Grupos De De Devotos Los Artistas Y Editores Y Todos Estos Y Abajo Los Devotos Que Estaban Trabajando Imprimir Dos Libros Directamente Con La Máquina Y Un Día Sri Prabhupada Me Dijo En Su Cuarto En El Templo He Oído Que Los Devotos En La Prensa Es Decir Abajo No Están Asistiendo A Los Programas En El Templo Es Verdad Y Yo No Quería Como Se Dice Dar Información Mala Sobre Estos Devotos Pero Dijo Que Si Sri Prabhupada Es La Verdad Y Me Dijo Vaya Allá Y Dígan Les Digan Que Cierra La Prensa No Necesitamos Esta Prensa Si Si Ellos No Pueden Asistir Mejor Cierra Cerrar La Prensa Y Anteriormente Chile Bien Dijo Que La Prensa Es Como Su Corazón Es La Corazón Del Es O Del Movimiento Pero Pero Me Dijo Mejor Cerrar Esta Prensa No Lo Necesitamos Los Devotos Allá Se Mejor Para Un Tiempo Aunque Finalmente Los No Fue Cerrado Un 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 Bueno No No Sabe Cómo Abri La Puerta De Un 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 En 1968 Pienso Fri Lo Papa Tenía Tenía Una Reunión Con Los Editores Del Back to Godhead Fue Adiós Y para poner en arreglo, ¿cómo debemos hacer la revista? ¿Qué debe ser su contenido y todo? Con los editores Satsuruptas Gosami, Hayegri Vedas y otros devotos fueron presentes como Pratumna Prabhu, el editor de sánscrito, y yo también. Y Srila Prabhupada instruyó que esta revista es muy importante porque en el futuro se será considerado como escritura. Y por eso no podemos publicar nada que está al contrario de los citantes. Tenemos algunas citantes y los editores tienen que saber estas citantes y no podemos publicar nada que sea al contrario. Y Pratumna, durante el curso de la discusión, Pratumna preguntó un Srila Prabhupada, Hay una pregunta, ¿podemos publicar más que un artículo hecho por su divina gracia? Y Srila Prabhupada respondió que todo el mundo uno. Un artículo por Hayegri Vedas, un por Satsuruptas Gosami, uno por mí. Pero realmente todos los artículos son escritos por mí, pero todavía cada persona. Y Pratumna le preguntó, ¿podemos publicar el Brahma Sangita en la revista? Y Srila Prabhupada pensó y respondió, sí, pero en instalments, en pedazos, cortas. Y él dijo, dijo que, it will puzzle their brains. ¿Cómo se dice? It will puzzle their brains. Confundiría sus cerebros. Y empezó a recordar que mi Guru Maharaj habló de la plataforma más elevada. Y incluso cuando habló en bengali, yo no podía entender. Pero me gusté escuchar. Y esto fue mi calificación o lo que sea, Srila Prabhupada dijo. Me gustó escuchar. Y porque mi Guru Maharaj lo, ¿cómo se dice? Lo, lo... 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 para hablar o predicar cuando se lo propone dijo que mi cura más habló desde la plataforma más alta y yo sentí que que apareció que yo podía ver una plataforma como en el cielo no literalmente pero con que como se dice respecto si la propia tenía para su gumarras habló de la plataforma más alta una vez en mayapur cuando se le propone fue andando en la mañana todos los devotos bueno con fila siempre andaban los sannyasis y y yo fui un brahmachari menos importante pero bueno de algunos años en la sociedad soy yo también de vez en cuando podía juntarme con el grupo y un día yo pregunté a si la propaga si la propaga de la plataforma material aparece que de vez en cuando el maestro espiritual hace errores de la plataforma material de vez en cuando aparece que el maestro espiritual hace errores y si la propaga me respondió esa es la plataforma material la punto de vista material el maestro espiritual no es un mágico ¿mágico se dice? I think so Mago Mago Mago, sí no es un mago su perfección es que presente la ciencia de Krishna el mensaje de Krishna tal como es no es un mago pero presente la ciencia tal como es esta es la perfección perfección y después de de la anda se dice el walk los mis hermanos fueron como se dice pasionantes que es esto fue tan ofensiva hablar así oh porque también pregunté a Krishna Prabhupada que incluso en en cosas espirituales vemos que el maestro espiritual hace errores por ejemplo olvida un verso o lo cita en manera no exacto y fue claro que esto perteneció directamente a Krishna Prabhupada él es el maestro espiritual y de vez en cuando preguntaría ¿qué es este verso? o lo dijo en no exacto no exacto como pero en el sánscrito en el libro se dice soy yo pero siempre conté es un error ¿no? pero Philip me respondió esto es el punto de vista material tenemos que ver cómo el maestro espiritual está predicando esta es la cosa los devotos me dijeron esto fue tan ofensiva hablar a Krishna Prabhupada así que un gran aparat yo me puso un poco yo no sé ansioso y después yo me acerqué a Krishna Prabhupada después de su desayuno en el edificio del loto y ofrecí mis referencias y le pregunté a Krishna Prabhupada esta pregunta de la mañana y Krishna Prabhupada me dijo ¿qué? ¿qué pregunta? y yo expliqué esta pregunta sobre esto Krishna Prabhupada esta pregunta ¿fue ofensiva? y Krishna Prabhupada me respondió no ofensiva solo ignorante solo ignorante marivou otra vez Srila Prabhupada fue en un aeropuerto en Nueva York preparando a salir yo no recuerdo adónde en sí y los debosos habían como se dice obtenido un cuarto especial para personas especiales y para para que Srila Prabhupada sea descansar un poco y los como devotos y todos entramos en esta este cuarto grande con Srila Prabhupada y recuerdo que su santidad Gopal Krishna también Gopal Krishna también llegó en esto fue en la empieza de la noche y en este tiempo Gopal Krishna fue en su ashram anterior de Grijasta y llegó con su vestido con su suit vestido traje 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 y ofreció sus reverencias y dijo a Srila Prabhupada que por favor desculpame porque estoy vestido así como karmi y Srila Prabhupada le dijo no karmi pero karma yogi anasrata karma palam kariam karma karotia sasanyasi chiyogi cha na nirag 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 chakriya la persona que hace sus deberes en ashrata karma sin considerar los resultados sin querer los resultados por su mismo él es un yogi él es el sanyasi no la persona que no hace nada bueno estamos en este cuarto y alguien ofrezó le ofrezó a Srila Prabhupada una una foto de la deidad llamada Radha Govinda los deidades y Srila Prabhupada lo aceptó y lo puso en una mesa en el cuarto y alguien le ofrezó a Srila Prabhupada algunas flores Srila Prabhupada los puso los pusieron no pusió en como se dice al frente del del foto y alguien le ofreció algunas frutas un plato de frutas y Srila Prabhupada lo puso al frente del 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 foto y alguien le ofreció un una incienso se dice incienso incienso como se dice un tanda de incienso y con con esto que va a hacer con esto Srila Prabhupada pero Srila Prabhupada lo puso en un en un pedazo de melón al frente del 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 foto so ya tenemos tenemos flores y y flores y incienso y comidas y Srila Prabhupada nos dijeron ya hagan kirtan en esa manera Srila Prabhupada creó en el aeropuerto al menos para este tiempo un templo de Radha Krishna santificó a todo y y y yo tomé este pedazo de melón otra vez otra vez estaba hablando con Srila Prabhupada y Srila Prabhupada le dijo que es que son estos past pictures past pictures significa un una imagen del maestro espiritual o una persona espiritual solamente la cabeza y los como se dice shoulders hombros espaldas hombros hombros los hombros y la cabeza que es eso y le dijo que estas pinturas no son para decoración pero para adoración y por eso la la forma entera debe ser presentada y Srila Prabhupada en este momento fue como se dice aceptando su masaje 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 su masaje y la la forma entera debe ser presentada y con su dedo punto se dice y pointed a su pie y dijo bandeguro sri chananda devintam otra vez en el templo de Brooklyn Filipe Prabhupada dio la lectura y después se levantó para salir a su cuarto. Su cuarto fue muy cerca. Se levantó y, como se dice, tomó un paso para salir. Y Bharat Rajprabhu empezó a un kirtan, a un bhajan. Yo no recuerdo cuál fue, pero él está cantando y Srila Prabhupada se hizo, ¿cómo se dice? Frozen. No podía mover. Se congeló. Se congeló. Se congeló. Y Bharat Rajprabhu está tocando el brdanga y cantando. Y Srila Prabhupada está así, cantando. Y el cuarto entero lo sintió. Y todos podieron experimentar un, ¿cómo se dice? Un impresión de éxtasis. Es como, sí, sí. Bueno, así. Y la Deidad está al frente. Srila Prabhupada está mirando a la Deidad. Y Bharat Rajprabhu está tocando y cantando. Y todo el mundo está experimentando esta impresión extraordinaria. ¿Y por qué fue el tiempo para el arte o la ofrenda? El puyote cerró a los curtains, cortanas? Las cortinas. Cortina. Cerró a la cortina. Y Srila Prabhupada. Salve. Gracias por ver el video. Sí, recuerdo, alguien dijo algo a Sridhar Prabhupada sobre esta experiencia después, y Sridhar Prabhupada le respondió, Esto no ocurre muy frequentemente. En la escritura se dice que el devoto puro siempre experimenta estos sentimientos dentro de su corazón, pero trata de esconderlos. Y por eso generalmente el público no puede ver nada. Pero de vez en cuando estos sentimientos se crecen demasiado y el devoto no puede esconderlo. Pero trata, no como los que siempre quieren, como se dice, exhibir. Exhibir, sí, exhibir su buena fortuna por mostrar los síntimos de éxtasis. Y el devoto verdadero trata de esconder estas cosas. Una vez, Jadurani pintó una pintura de Radha en Krishna. Y Krishna está tocando a su flauta y Radharani está a su lado. Pero ella ha trabajado bastante para producir esta pintura para obtenerlo, para presentarlo a Sridhar Prabhupada cuando llega. Y Siddhar Prabhupada, después de mirarlo, le dijo que, ¿por qué está, por qué Siddhar Prabhupada está mirando al otro lado? No a Krishna, pero al otro lado. Aparece que está buscando un otro novio. So, Jadurani fue muy, como se dice, Yo no sé, desinspirado, desinspirado, desfeliz. Y, pero después, el próximo día, pienso, Siddhar Prabhupada dijo que, no está bien. Krishna está diciendo a Srimati Radharani, Radharani es una buena chica, dale a ella una, a Girmalala. Otra vez, cuando Siddhar Prabhupada llegó a Nueva York, después de, fue atrasado debido a tráfico, pero cuando llegó, dijo que, en la, 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 la ocasión, desde su destinación anterior, el, periódico publicado, que el Swami es un hombre pequeño, pero tiene un mensaje grande. Y a Siddhar Prabhupada le gusta eso. El Swami es un hombre pequeño, pero, pero tiene un mensaje grande. Siempre Siddhar Prabhupada dio énfasis en esto, presentar el mensaje de Krishna tal como es, sin comprometer tampoco. Una vez le dijo a Kiriraj Swami que mi Guru Maharaj nunca comprometió, yo tampoco he comprometido, y también mis discípulos no deben comprometer. tal como es. No debemos cambiarlo para satisfacer al público. Hay un escritor, fue un escritor en inglés, es que escribió que el público es un es un burro. El público es un burro. Philip Prabhupada no quería cambiar su presentación, su mensaje, su manera de vida para satisfacer a este burro. satisfecer al público. Su hermano, antes de su salida a los Estados Unidos, un hermano de aconsejado, que debe vestirse así y aprender cómo comer con knife and fork. Y Srila Prabhupada le respondió que yo no voy a adoptar la cultura de ellos. Yo quiero enseñarles esta cultura espiritual sin comprometer. Una vez en Nubhrundavan, Srila Prabhupada hizo una iniciación. Para Srila Prabhupada, las iniciaciones en la pieza, en los días primeras, lo hizo él mismo lo hizo, hacer el fuego y todo. Y en un punto tomó un pedazo de madera del fuego y lo levantó y dijo, esto es muy instructivo. ¿Qué es esto? Fue un moth, ¿cómo se dice? ¿Una polilla? A moth? Moth. Yeah, like a butterfly, but ¿cómo? Polilla. 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 Eso fue fue un polilla. Y Srila Prabhupada dijo, el fuego no salta al polilla, pero la polilla ilusionada entre en el fuego. Esto es nuestra situación. Una vez alguien le preguntó, ¿por qué? Si Krishna quiere que nosotros regreses a Dios, ¿por qué es tan fuerte el maya? Y Srila Prabhupada respondió, porque su propósito no es fuerte. Porque su determinación no es fuerte. De esta manera, la polilla entre en el fuego. Nosotros no es que maya está acercándonos, nosotros mismos queremos abrazar a maya. Muy instructivo, Sri lopata no es típico. Bueno, quizás ya sean algunas preguntas. ¿Usted puede contarnos algo de la última etapa que usted estuvo en Brindaban con Shilapraupa? ¿Puede contarnos algo? Esto es un tema sobre que yo no hablo mucho los últimos días. ¿Usted quiere decir unas palabras? Una cosa puedo decir que un día Sri Lopata preguntó ¿Qué están comiendo los devotos? ¿Es bueno la persad? Y Ayodhya Pati probó ya es su santidad Bibi Govindam Raj fue el cocinero y el persad fue muy bien y los devotos respondió a Sri Lopata que sí es bueno y Sri Lopata fue satisfecho y en este día Sri Lopata mismo no fue comiendo nada de vez en cuando un poco de jugo pero preguntando están comiendo bien los devotos gracias 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 le vamos hay una pregunta hay una pregunta en la madre Medini bueno que hay un agradecido yo acepte mis respetuosas reverencias todas las glores a Shilapraupad reverencias a gurupas ap shon mi pregunta es usted nos contó de que Shilapraupad había dicho que cuando el discípulo veía errores en el maestro espiritual era algo material. ¿Qué sucede? No, no es que algo material, pero es que nuestro punto de vista es material. Ah, ok. Ya, gracias, Magas. ¿Cuál debe ser la actitud correcta del devoto para no incurrir en ofensas cuando observa algo así para no juzgar al maestro espiritual y para no meterse en la cabeza y en el corazón el rechazo al maestro espiritual? Debemos verlo desde el punto de vista que Philip Prabhupada dijo fue importante, que tenemos que ver cómo está predicando el maestro espiritual, cómo está, como se dice, bueno, hablando el mensaje de Krishna. Una vez un devoto entró en el templo a Hansa Tuta y nos dijeron después, pero entró como la el tiempo primero en el templo y Philip Prabhupada estaba cantando y apareció como un sabio de los días ancianas, ancianos. Y después de cantar, se abrió su libro y puso sus, ¿cómo se dice? Espejos. Espejos, ¿verdad? Anteojos. ¿Cómo? Anteojos. Anteojos, sí. Sus anteojos, espejos, algo diferente. Anteojos. Anteojos. Y el devoto pensó, ¿qué es esto? ¿Es un swami? ¿Y necesita anteojos? Esto es nuestro punto de vista material. Tenemos nuestras concepciones que perfección significa que, por supuesto, no necesita anteojos o algo así. Sí, debemos ver cómo está sirviendo a Krishna, cómo está predicando y enseñando. Esto debemos ver. Y no debemos permitir a nuestras mentes extraños. No permitir la mente construir algo material, unas concepciones materiales. debemos ver de la plataforma espiritual. Y en este tiempo también, Shiduprabhupad nos dijo que el maestro espiritual no es Dios. No es Dios. Pero sirviente de Dios. De Dios. ¿Está bien? Sí, Maharaj, muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá muchos devotos escucharan esta clase. Muchísimo. Gracias, Maharaj. Sugiero que si queremos escuchar también un poquito a Bulu, ¿sabe unas palabras que le parece, Maharaj? Sí, no hay otra pregunta. Pero usted, Maharaj, y después pasamos a las preguntas. Por favor. Sí, pero es importante que lo que decía que cuando hayas preguntas son sumamente importantes porque enriquecen el tema. Bueno, me rindo, Maharaj, como esté usted. Bueno, que hagas la pregunta. Sí, adelante. Y después podemos escuchar a Maharaj. Sí, sí, sí. Aquí se va la depto, por favor. A la reverencia, reverencia Maharaj, muchas gracias por la clase, muy linda, por la charla. Bueno, no sé escuchar acerca de la charla preocupada. Y también queríamos aprovechar para hablarle a usted, a Yadaví, cuando estuvimos en Bombay, en el año 2016, que estaba un arájima haraj. Usted estaba y nos aconsejó muy bien y la verdad que fue importante para nuestro avance espiritual y para nuestra vida espiritual en ese momento. Así que decidió que queríamos aprovechar, pasó mucho tiempo, pero nunca pudimos encontrarlo. Así que queríamos agradecerle eso. Queríamos pedirle si podría hablar un poquitito acerca de instrucciones personales que daba así la preocupación. Bueno, y bueno, en este caso a usted, si alguna instrucción personal y si podría contar un poquito acerca del tema. No sé si se entendió. Instrucciones personales para mí. Bueno, yo me reuní, me juntó con la sociedad y después de dos meses yo fui iniciado. Esto fue normal en estos días. Dos meses suficiente, más que suficiente. So, el próximo día, Srila Prabhupada salió a Boston y necesitaron una asistente para Govindirassi. Govindirassi fue el cocinero, la cocinera para Srila Prabhupada en estos días y su marido fue sirviendo también a Srila Prabhupada. Pero ella fue una chica un poco débil. Y no fue capaz de hacer tanto servicio. Fue demasiado servicio. Necesitó una asistente para ayudar con la cocina. Y los devotos mayores en Nueva York discutieron. Había ocho devotos de Vananda. Y bueno, quizás de Vananda puede ir. Y yo no había cocinado nada en mi vida entera. Pero bueno, ya decidieron que yo podía ir. Y con la idea que Srila Prabhupada será en Boston para un mes. Y primero Jayadweta puede ir para dos semanas y después de Vananda dos semanas. Y si Jayadweta se falla, se dice, puede, puede ir más temprano. Bueno, soy yo que hizo en el cocinero, asistente. Y un día, y la cocina es como lado a lado con el cuarto de Srila Prabhupada. Solamente hay un corredor, un espacio. Pasillo. Pasillo, sí, el pasillo. Hay un pasillo entre la cocina y el cuarto de Srila Prabhupada. Bueno, y un día, una preparación, una porción de una preparación fue burnt, ¿cómo se dice? Como tostada. Quemado. Quemado, sí. Que fue quemada. Y, por supuesto, no ofreciéramos esto a Srila Prabhupada, pero lo demás. Pero Srila Prabhupada conocí, por supuesto, todo. Y cuando yo entré, me demandó, ¿por qué está quemada esta comida? ¿Eres tonto? ¿No tienes cerebro? Y yo fue, yo sentí muy afortunado. Y tenía, yo tenía que controlar la mente, porque yo sabía que sí, es una buena fortuna ser reprimandado, se dice, por el maestro espiritual. Que tenemos que, tengo que aceptarlo seriamente. Que, bueno, soy un tonto. Srila Prabhupada, un tiempo dijo que cuando ellos, él y sus hermanos, fueron criticados por su maestro espiritual, estos fueron nuestras días gloriosas. Estos fueron nuestras días gloriosas. Otra instrucción. Otra instrucción. Scrutinizing. Scrutinizing. ¿Cómo se dice, Janomar? To the detail, ¿no? Scrutinizing. Viene de escudriñar, me parece, ¿no? Sí, pero... Bueno, la idea está. Sí, tiene que, tiene que pensar mucho, ¿no? El significado. No, no, solamente, sí, esto es, pero scrutinizing significa que tiene que poner su ojo en cada detalle. Escrupuloso. Escrupuloso. Escrupuloso, sí, escrupuloso. Examinar escrupulosamente. Tiene que examinar cada cosa. Escrutinando. 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 Meticuloso es la palabra. Sí, sí, esto es, meticuloso. Pero como preguntando de cada palabra, ¿por qué estás aquí? Esto es el sentido. Preguntando, examinando, ¿por qué estás aquí? Fue un error en un libro o un manuscrito. Y yo no recuerdo, fue un, 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 una palabra, sánscrito, pero no correcta. Y Srila Prabhupada lo descubrió y dijo que esto es una palabra muy curiosa. Ni inglés ni sánscrito. ¿Cómo es que podía entrar así sin ser, cómo se dice? Noticed, sin ser. Revisado. Revisado. Previsado, quizás, por tantos editores. Y debes ser muy escrupulosos, meticulosos. Si hay una, un error, ruinará al libro entero. Deben ser muy meticulosos. Yo no fui el jefe de producción, pero, como el hombre segundo. Pero una vez, Srila Prabhupada me escribió. Como si, como, como comenté solo. No exactamente, no exactamente, exactamente me mandó una carta, pero en una carta me dijo. Que yo no estoy recibiendo copias de los libros. Por favor, mándelos. Es como un síntoma de negligencia. Produciendo, produciendo y mandando el libro a la prensa y todo. Pero no pensar en el maestro espiritual, el autor. Que él también debe recibir una copia del libro. Y quizás cada persona está pensando que la otra persona está mandándolo. Pero me escribió así. Yo no estoy recibiendo las copias. El maestro espiritual no es solamente una. Bueno, es una persona. Y debemos recordar siempre que nuestro deber es dar placer. Es satisfacer a él. Y naturalmente quería recibir una copia de su propio libro. Eso fue una instrucción. Una vez le mandó una pregunta. Sobre unas palabras. Unas palabras sánscritas en el libro de Krishna. No fueron claras. Del significado no fue tan claro. Y le escribí a Srila Prabhupada. A preguntar qué debemos hacer con esto en el texto. Y Srila Prabhupada, al reverso de las cartas, simplemente escribió, Yaduvara Parishat. Yaduvara Parishat. El significado fue que esto es la palabra que estoy explicando. Pero hago lo que sea necesario. Con la ayuda de Y en la misma carta, pienso, me escribió Muchas gracias para su trabajo dedicado. Continúes con sus deberes prescriptas y entrenes a otros, ¿se dice? Yes, entrenes a otros. Continue your prescribed duty and train others. Es una instrucción muy importante. He oído también de algunos hermanos que Shilpa Prabhupada les había escrito o dado la misma instrucción. Debemos continuar con nuestros deberes prescritos y entrenar. No es suficiente solamente hacer nuestros propios deberes. Y tampoco es necesario, como se dice, mantener como propiedad mi servicio para que nadie más puede destruir a mi servicio sagrado. Es para mí, es mío. Y nadie más debe aprender cómo hacerlo. Porque quizás yo, como se dice, yo perdería mi servicio si alguien más lo aprende. Esto es la mentalidad de los misers, ¿cómo se dice? Avaros. 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 La mentalidad de los avaros. Ok. Es mío y nadie más debe aprenderlo. Primero. Si yo no hago este servicio, Krishna puede darme otro servicio, quizás más importante o más necesario en este momento. No es que es mi identidad eterno, que yo soy el editor, o yo soy el presidente, o yo soy el pujari, o yo soy el esto, o que. Si Krishna quiere cambiar mi servicio, debe ser listo a cambiar. Primero, yo soy el servicio, el sirviente, no sirviente designado así, sirviente. Segundo, es necesario que otras personas aprendan a hacer mi servicio porque yo no seré capaz de hacerlo eternamente. Y si el servicio crece, yo no podré hacer todo. Necesitamos otras personas que pueden hacer el mismo servicio en otros lugares o en el mismo lugar, en vez de mí o en adición a mí. Y si yo estoy, como se dice, guardando mi servicio siempre sin oportunidad para otros, el servicio sufrirá. Y no será continuar o expandir. Y también estoy, como se dice, robando las oportunidades de otros devotos. Este servicio es mío. Este servicio es mío. Nunca será capaz de hacerlo. Y particularmente los jóvenes van a ser, como se dice, excluidos. No, 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 no. Cuando yo tengo 90 años, quizás puede darte este servicio. Y también eres demasiado joven, solamente tienes 40 años, no tiene experiencia de nada. Yo tengo 80 años de experiencia. Esto es la mentalidad de los avados. Entonces, si el Prabhupada me instruyó, continúes con sus deberes prescritos y enseñar a otros. Enseñes a otros. Instrucción muy importante. Hay una pregunta en el chat. Oh. Que dice, bueno, porque hay muchas cosas ahí. Dice que muchos devotos tienen los libros en sus casas, pero desafortunadamente muchos no las leen. Entonces, ¿cuál es su recomendación? Que lean con otros. Hay un dicho de Janakir Pandit, yo no lo recuerdo exactamente, pero dice que deben, debemos, si vamos a hacer una, entrar a una guerra, necesitamos mucha gente. Y para estudiar, dos. Y para comer, solo. Cuando tenemos otras personas y estudiamos juntos, naturalmente vamos a leer más. Con los clases, primero, solamente por asistir a los clases podemos aprender mucho. Y después discutir con otros devotos o podemos leer con otros devotos o los maridos pueden leer juntos la familia. Solamente yo, solamente yo, solamente yo, una persona, quizás fue, fue a olvidar o ponerme distracted, pero juntos con otros. Bueno, a las cinco tenemos, bueno, a las cinco tenemos que leer juntos. Esto es una idea. Y otro, debemos predicar y cuando predicamos vamos a sentir una necesidad que yo no podía responder bien a esta pregunta. Tengo que leer más. Hay otra pregunta que a mí me enviaron. ¿Por qué los devotos, yo creo que en la esencia es por qué usted dice que los devotos no deben cantar Jai Prabhupada? Porque hay una cosa, una cosa, una cosa extraña que se llama el internet, en cual cada cosa que una puede decir puede ser cortada y... Torcida, 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 ¿no? Sí, sí, así, así. Sí. Este seminario completo se puede encontrar en la red. Lo que yo dijo fue esto. No que no debemos cantar Jai Prabhupada. Yo lo canto y todos cantamos Jai Prabhupada. Pero la cosa fue, mediante del gurú de Gurvastakam, es un problema, es un problema cantar Jai Prabhupada. Porque el gurvastakam no es la oración exclusivamente para Srila Prabhupada. Es para el gurú, gurú astakam. Pero con la idea que es solamente la canción para Srila Prabhupada, mediante del gurvastakam, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. ¿Y qué es esto? Es algo hecho sin consideración profunda. ¿Qué estamos diciendo cuando estamos cantando juntos? En días anteriores, todo el mundo fue un discípulo directo de Srila Prabhupada. Teníamos solamente un gurú para la sociedad entera, Srila Prabhupada. Hoy en día, hoy en día no es el mismo. Srila Prabhupada, claro, es el fundador acharya de todo. La institución y el gurú de todos, pero también tenemos nuestros propios gurús. Y cuando mediante de la oración dedicado al gurú, ponemos Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. El mensaje es que él solamente es el gurú, esta canción es solamente para él. Y esto no es correcto según nuestra filosofía. Fue un punto filosófico. Pero quizás el rey no es el lugar más excelente para filosofía. Pero en el gurú puya estaría bien. El gurú puya, y también en esta misma conferencia, yo dijo que lo que llamamos gurú puya, en actualidad no es gurú puya. Es Prabhupada puya. Es Prabhupada puya. No es para el gurú, es para el Prabhupada. Porque todos juntamos para glorificar al fundador acharya de Iska, Srila Prabhupada. So, aunque decimos gurú puya, y anteriormente fue el puya de nuestro gurú, el gurú de cada persona, que fue solamente una persona. Ya es el puya de fundador acharya, Srila Prabhupada, la persona más importante de la sociedad. So, en este ceremonio, por supuesto debemos cantar y cantar Jaishu Prabhupada. Otra pregunta de un devoto prominente es, ¿qué diría Srila Prabhupada a los devotos que engordan del conocimiento, o sea, se llenen de conocimiento, pero no comparten con los demás? Yo no entendí bien. O sea, ¿qué diría, qué respondería Srila Prabhupada cuando hay devotos que se llenen de conocimiento, pero no lo comparten, no lo están compartiendo con los demás? Ah, fueron, sí, disagreements. Srila Prabhupada le escribió una carta, un devoto a Trey Rishi, que encontré hace algunas semanas, a Trey Rishi Prabhu, aquí en América, sí, y fue muy amistoso. Y fue una persona muy capaz en el mundo. Tenía un MBA, significa una calificación en... Una maestría. Una maestría. Una maestría en asuntos de negocios y abrió el centro de una gran compañía en Irán. Una persona muy capaz, muy capaz. Y le escribió a Srila Prabhupada que hay estos demasiados disagreements, ¿cómo se dice? Desacuerdos. Sí, desacuerdos. Demasiados desacuerdos entre los devolvos. Amor, ven. Y yo pienso que esto es debido al impersonalismo. Y Srila Prabhupada le respondió que no es impersonalismo, es debido al hecho que todo el mundo es una persona y todos son diferentes. Cada persona tiene su individualidad y tenemos que honorar esa individualidad y ofrecerlo a Krishna. Srila Prabhupada le escribió, no esperes utopía. No esperes utopía. Esto no es el mundo de utopía. No esperes utopía. Pero debemos trabajar juntos para el servicio de Krishna. En una nación hay diferentes partidos con sus diferentes plataformas, diferentes ideas. Pero todos son juntos en el concepto de servir a la nación. Todos son en acuerdos. De acuerdo. En servir a la nación. Tenemos que mantener esta idea en servir a Krishna, que todos son sirvientes, todos son individuales. Y de una manera u otra tenemos que servir o tratar de satisfacer a Krishna juntos. Yo tengo una pregunta relacionada. El desacuerdo es una manifestación de individualidad. Robert escribió en muchas ocasiones que hay que colaborar, hay que cooperar. Entonces, ¿cómo podemos balancear estos dos? La individualidad, respetar la individualidad y cooperar a la nación. Esto es el uso apropiado de nuestra individualidad. Sacrificer un poco de mis ideas estrictas o mis ideas propiedades. Mis ideas propias, sí. Mis ideas propias. Propias para otros. Para, como se dice, acomodar a otros. Yo también tengo otra idea. Y es esto. Que cuando hay desacuerdos entre devotos, algunas veces es una oportunidad de expandir al movimiento de Krishna, de conciencia de Krishna. Por ejemplo, aquí, donde ya estoy, fue un desacuerdo entre dos líderes y sus seguidores. Y debido a esto, un grupo se fue del templo. Y hasta establecieron otro templo. A una distancia. A una distancia. Ya tenemos dos templos. Sin el desacuerdo, solamente sería uno. Pero ya tenemos dos. Y así el movimiento ha crecido. Y yo conozco a otros ejemplos, sí. Yo conozco demasiado. Tenemos un hermano llamado Pancho Dravidaswami. Era mi GBC en algún momento de aquí en México. Ah, sí, claro. Claro. Y quería aceptar las señas. Y Srila Prabhupada le pidió. ¿Por qué? Y Srila Prabhupada, y él respondió, que yo no puedo, como se dice, get along con mis hermanos. No me llevo bien con los demás. Y Srila Prabhupada le respondió, bueno, esta es una razón, bueno. Y le dio señas. Hay otra pregunta aquí, que una pregunta aquí, preguntando, si quisiera compartir, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que ha vivido después de la partida de Srila Prabhupada y cómo la ha superado? Otra vez, por favor. La pregunta es, I'll just say it in English, that after Srila Prabhupada's departure, what has been the greatest, the challenge, the greatest challenge that you have faced and how did you overcome it? Yo diría que han sido tantos que es difícil de terminar. Sí. Uno es, la cosa más difícil es mantener la vida y esto es un problema que yo no he salvado. La problema más difícil es que Srila Prabhupada no está presente para decidir a todas las preguntas. Y él no está presente para, como se dice, desarreglar lo que es demasiado arreglado. we say in English upset the apple cart. Desarreglar lo que es demasiado arreglado. De vez en cuando Srila Prabhupada lo hacía. Revolvía. Revolvía. Revolvía, sí. hicieron algo revolucionado. Pero ya hoy en día todo el mundo quiere hacer su propia revolución y las revoluciones son en cross purposes, en luchas entre ellos. Pero Srila Prabhupada cuando fue presente él mismo podía decidir cualquier pregunta y también hacer cosas revolucionarias para revivir e inspirar a todos. Y ya eso no tenemos. y por eso el challenge de la prueba que todos nosotros tenemos es cómo hacer nuestros deberes en la manera apropiada en la esencia de esta presencia física de Srila Prabhupada cuando todo el mundo tiene su propia idea algunos juntos con una idea otros juntos con otra idea una persona sola con su idea cómo decidir qué es qué debemos hacer esto es uno de nuestros hermanos queridos gurú gurú guranga prabhu dice que cuando él tiene una prueba así él imagina entrar en el cuarto de Srila Prabhupada para presentar Srila Prabhupada esto es lo que quiero hacer y pensar cómo Philip Alpad le respondería. Él dijo que esto es la prueba última. Entrar en el cuarto y imaginar o pensar profundamente cómo respondería Srila Prabhupada. ¿Bueno? ¿Qué es esto? Llamé al GBC. ¿De dónde viene esta idea? ¿Cómo ha entrado esta poison? ¿Eso está bien? Venemos en nuestra sociedad. ¿Eso está bien cuando Robert está ahí para corregir el GBC? Sí. Nuestros días gláteos, glúteos, glúteos, glúteos. ¿Es insuos? alguna cosa. Para mí, el día de desaparición de Srila Prabhupada, lo más importante para mí, desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes, porque lo más importante puede ser muy relativo y muy individual, pero Chaitanya Mahaprabhu dijo que hasta Eva, que yo instruyo a todas las personas dentro del universo de tomar esos frutos de amor por Dios, que para mí son los libros de Srila Prabhupada, y distribuirlas en todas partes, a todo el mundo. Entonces, para mí, ese es el legado más importante que nos ha dejado y algo en lo cual debemos meditar en su día de desaparición. ¿Qué Srila Prabhupada espere de nosotros? ¿Y cómo yo voy a llegar a la altura de cumplir ese pedido? Por ejemplo, Srila Prabhupada dijo, si puedo hacer una referencia, en un día de desaparición de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, una de, para mí, sus conferencias más importantes, yo he anotado que... Entonces, en esta ocasión de la partida de mi maestro espiritual, exactamente como estoy intentando llevar a cabo su voluntad de forma similar, también les, les pido que lleven a cabo la misma instrucción a través de mi voluntad. Yo soy un hombre anciano, puedo salir de este mundo en cualquier momento. Esa es la ley de la naturaleza. Nadie lo puede parar. No es algo maravilloso. Pero mi pedido, mi petición a ustedes, en ese día auspicioso, en la salida de mi Guru Maharaj, por lo menos hasta donde, hasta donde pueden, hasta donde han podido comprender la esencia del movimiento de la conciencia de Krishna, tratan de ser instrumentos de, de llevarlo más allá. Las personas están sufriendo por falta de esa conciencia. Entonces, eso es algo en que podemos meditar. Como me pedían de decir algo, entonces ya, ya lo dije. Bueno, solo quería aprovechar para agradecer. A Grupo Sath Maharaj también, especialmente a Jayatwita Maharaj, por haber accedido a estar con nosotros esta tarde, bueno, esta mañana, ya. Y estaba pensando cuando Maharaj, cuando usted decía que si la Prabhupada le instruyó que hiciera su servicio y que enseñara a otros. Bueno, quería agradecerle a usted por haberme enseñado tanto y por seguir enseñándome tanto y por seguir enseñándonos a todos tanto. Aquí los noventa, bueno, ochenta o setenta que estamos aquí ahora, pues a excepción de ustedes dos y no sé si alguien más quizá, no tuvimos la fortuna de conocer a Prabhupada directamente, pero le conocimos y le conocemos gracias a sus libros, por supuesto, pero también gracias a ustedes. Y para nosotros es muy importante, muy inspirador el poder escuchar de esos devotos tan íntimos de Prabhupada, compartir con nosotros esa inspiración que ustedes recibieron de él. Y en un día como hoy, bueno, como mañana aquí, pero bueno, en este día de Prabhupada en el que todos vamos a estar recordándole y que este año está tan cerquita del maratón de Navidad, ¿no? Otros años está un poco más separado, pero este año está ya a las puertas. Aquí en Latinoamérica empezamos el 21 de noviembre, es en dos semanas. Pues es una, ha sido una oportunidad de mucha inspiración para todos nosotros que haya estado estas horas aquí con nosotros. Y bueno, trataremos de recordar y de mantener esa inspiración durante todo este mes para poder ayudar a Prabhupada en esa misión a la que él dedicó toda su vida, ¿no? De tratar de llegar al máximo de personas, ¿no? Él siempre plantó todas esas semillas y esas semillas han ido fructificando y quiere que esas semillas lleguen a todo el mundo, ¿no? Y nuestra labor es ayudarle un poquito, tratar de darle libros a la gente para que Prabhupada les predique, ¿no? Y él es el que va a hacer el trabajo. Y bueno, nos ayuda mucho, nos inspira mucho. Porque el que hizo la conferencia estuvo en el momento de la muerte de Prabhupada. Por favor, apague el micrófono. Por favor. Bueno, vamos a mantener esa inspiración para poder hacer más grande y más grande esta sociedad que Prabhupada. Quiero, muchas gracias, Shadruta Maharaj, siempre. Y muchas gracias, Gurkushal Maharaj, también. Y muchas gracias a todos los devotos que están acá, porque juntos vamos a distribuir muchos libros en esta maratón. Uno, dos, cada uno, tres, cien, los que sean, ¿no? Pero entre todos distribuiremos muchos libros. Haremos llegar el mensaje de Prabhupada a mucha, mucha gente en América Latina. Bien, yo quisiera añadir que ojalá que no tenemos que esperar la próxima desaparición de Shida Prabhupada para que ya este suami nos ilumine. Por favor. Gracias, Krishna. Solamente es una oportunidad para mí para obtener su asociación. Maharaj está hablando, pero tiene el speaker apagado. Yo siempre, las pocas veces que he tenido la oportunidad de verlo a ustedes, siempre ha sido una mucha inspiración. Y bueno, les pido por favor a todos los devotos que prendan los micrófonos para agradecerles a los dos Maharaj, especialmente a Shadruta Samy, y los vamos a invitar más seguido. Muchas gracias, Krishna. Muchas gracias. Muchas gracias, Krishna. Hare Krishna.